Hola, ¿qué tal? Tenemos aquí el helicóptero HiSky, modelo HCP-100S, con dos motores brushless. Vamos a verlo. Lo que incluye es el helicóptero, trae algunos accesorios y un disco de instalación para programar. Este helicóptero se caracteriza por tener dos motores brushless, el cola y el principal. Tiene servos de alta precisión y de alto torque también. Aquí podemos ver el motor principal. También es un motor brushless y el de cola no se ve muy bien. Ahí está. Este helicóptero es de seis canales, ya es de vuelo 3D, invertido y es muy potente. Usa una batería de 7.4 voltios y trae algunas refacciones. Viene con unas palas de repuesto. Viene con un engrane extra, que es el engrane principal. Viene con algunos, los huesitos principales, que son los que sostienen las hélices. Y algunos tornillos. También con el aspa de cola. Y un pequeño desarmador. Lo recomiendo muchísimo, es un helicóptero muy potente, muy fácil de volar. Y puedes aprender el vuelo 3D, pues a bajo costo. Aquí les dejo el link de compra. Y un producto muy, muy recomendable. Esto sería todo. Hasta luego.